¿Qué es el examen AIR? El tipo de preguntas ha sido muy en la línea de lo que esperábamos, la forma de formularlas, la distribución incluso ha sido muy en la línea de lo que esperábamos y la verdad es que creemos que es un examen que incluso a nivel de la dificultad puede ser un examen relativamente asequible para alguien que lleve durante todo un año preparándolo, haya hecho simulacros, haya estudiado, nos parece que puede estar al alcance de sacar una buena puntuación. De hecho por ejemplo a nivel del manual prácticamente el 95% de las preguntas que han salido se responden claramente con el manual y bueno para verlo ya veréis que a medida que vaya comentando yo preguntas que voy a ir elegiendo varias preguntas durante el examen alternativas para ir comentándolas pues veis que en muchos casos voy a hacer referencia al manual de donde se contestaría para que os deis cuenta un poquito de que ha sido un examen que realmente habiéndolo preparado pues podría ser asequible. Ya os digo que voy a ir comentando preguntas alternativas pues por el que tenga algún motivo que comentar o lo que sea y al final del vídeo voy a hablar de las que nos parece que podrían ser impugnables, de las preguntas que nos parece que podrían ser impugnables y por qué. Empezamos por la pregunta número 1, nos habla de los 3 tipos de células óseas, es muy fácil, la correcta en este caso es la 5. Se contesta fácilmente con el manual por la página 18 donde pone que las células formadoras de hueso o matriz ósea se denominan osteoblastos. Cuando estas células quedan atrapadas entre la matriz ósea entonces es cuando se transforman en osteocitos que son las verdaderos células óseas y que se encargan del mantenimiento de la matriz ósea. Por último nos quedan los osteoclastos que son células multinucleadas que se encargan de la resorción ósea. Por tanto opción 5 claramente la correcta. La siguiente a comentar va a ser la pregunta 3, el número de pares de nervios raquidios que conectan con la médula espinal. La opción correcta es la 3, 31. Comentaros un poquito que los nervios raquidios o también llamados espinales salen desde la médula por el agujero de conducción que está entre las vértebras hacia el resto del cuerpo para formar los nervios periféricos. Se componen de unas raíces dorsales que contienen los axones sensoriales aferentes con el ganglio dorsal antes de entrar en la médula y también de unas raíces ventrales anteriores que llevan los axones eferentes motores. Existen en efecto 31 pares de nervios estando distribuidos de la siguiente manera. A nivel cervical encontramos 8, a nivel torácico encontramos 12, a nivel lumbar encontramos 5, a nivel sacro encontramos 5 y luego tenemos un nervio espinal o cocígeo. Os comento un poquito también que en la región cervical hay 7 vértebras pero 8 nervios puesto que la raíz C1 sale por encima de las vértebras atlas C1 entre esta y el occipital manteniendo esa exposición de nervio por encima de la vértebra hasta la vértebra C7. Justo donde cambia a las vértebras torácicas y es ahí donde sale la raíz C8 entre la vértebra C7 y D1 pasando entonces a denominarse las raíces por la vértebra superior y no por la inferior como las cervicales. Es un matiz que merece la pena conocer porque aunque en esta pregunta de este año no supuso nada en la respuesta pero sí que es preguntable e incluso te puede dar una pista a la hora de escoger. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 4. En este caso la correcta es la opción 2, la médula ósea que es un tejido blando especializado que se encuentra en el interior del hueso diferenciándose en médula ósea roja que posee más capacidad de hematopoyesis roja y también médula ósea amarilla que tiene mayor capacidad para desarrollar tejido adiposo. Concretamente el tejido hematopoyético de la médula ósea es el tejido mieloide. Una pregunta yo creo relativamente asequible que se puede sacar bastante bien. Avanzamos un poquito en el examen y vamos a ir a la pregunta 7, un clásico que ha sido preguntado de muchas maneras, en patología, en anatomía, de muchas formas. Nos preguntan por el surfactante pulmonar. La correcta en este caso es la opción número 4, lo que hace es que disminuye la tensión superficial alveolar. El surfactante pulmonar es un agente tensoactivo, esto es importante, tensoactivo, que en contacto con el agua modifica su tensión superficial. Los pulmones presentan una tendencia natural al rebote debido a su naturaleza elástica que los hace estar en continua tendencia a entrar en colapso, lógicamente. La elasticidad, como cualquier cosa que es elástica, hace que se distienda y vuelva a su sitio. La principal función del surfactante pulmonar es disminuir durante la expiración la tensión superficial alveolar, evitando así el colapso alveolar que produciría dificultades respiratorias. También tiene una función de defensa, es cierto. ¿Por qué? Porque defiende contra patógenos inhalados debido a proteínas hidrofílicas que tiene como componente. Sin embargo, esta no es la función fundamental. La fundamental es la carga tensoactiva que tiene. Para terminar, comentaros que los neumocitos tipo 2 son las células encargadas de sintetizar y secretar el surfactante pulmonar continuamente, cubriendo aproximadamente un 5% del epitelio alveolar. Este comentario invalida las opciones 3 y 5. Por tanto, explicado esto, vemos claramente que la opción 4 es la correcta en esta pregunta. La siguiente que vamos a ver es la pregunta 9. La retroalimentación negativa de la hormona tiroidea. Lógicamente, está relacionada con lo que pone en la opción 3. Altas concentraciones de T3 y T4 libres circulantes que disminuyen la TRH, lógicamente. Como casi todos los ciclos que se retroalimentan y que vemos muchas veces durante el curso. A nivel de clases, a nivel de videoclases, a nivel de simulacros. Casi todos los que tienen un feedback, una retroalimentación, un proceso de feedback, a medida que aumentan unas, disminuye otro. Cuando cae la producción de ciertas hormonas, activa una hormona que pone en funcionamiento la glándula correspondiente. En este caso, la regulación de la función secreción tiroidea está vinculada al hipotálamo, a través de la TRH, y a la hipófisis, a través de la TSH. Mediante un sistema de retroalimentación negativa. Tal como explica, por ejemplo, el manual, la sexta edición del manual, en las páginas 730 y 731. La TRH estimula la liberación de TSH en la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, que induce la captación de yodo por las glándulas tiroides y la liberación de hormonas tiroideas almacenadas. La concentración circulante de T3 y T4 libres es lo que regula por el sistema de retroalimentación negativa la secreción de TRH y de TSH, disminuyendo estas últimas, lógicamente, cuando la T3 y la T4 están aumentadas. Sencillo, muchas veces hemos explicado que esto merece la pena entenderlo siempre desde el razonamiento, porque así es mucho más fácil de recordar y de sacar preguntas. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 10. Las células granulares o justaglomerulares de la enfrona lo que secretan es renina, por tanto, opción 2, correcta. Esta pregunta la podemos responder habiendo estudiado la parte de anatomofisiología del aparaturinario, como sale en la página 60 del manual CTO. La renina, opción correcta, es segregada por las células justaglomerulares del riñón. Esta secreción activa el angiotensinógeno secretado en el hígado, dando lugar a la angiotensina 1. Cuando ésta llega al pulmón, una enzima la transforma en angiotensina 2, produciendo vasoconstricción arterial y estimulando la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. La angiotensina 2 provoca también la secreción de ADH, hormona antidiurética, en el hipotálamo. Todo este circuito, muy importante de conocer, es el denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene una importancia clave en el control y la regulación de la tensión arterial. Un circuito que, siempre insistimos, hay que conocerse porque aporta mucha información, él como tal, y para entender patología. La siguiente pregunta, para terminar un poquito el bloque de anatomía, es la pregunta 11. La función fundamental de los ganglios basales es controlar el movimiento. Opción 1, correcta. Los ganglios basales son el conjunto de núcleos subcorticales que nos ayudan a coordinar y mejorar los distintos movimientos. Nos referimos al nervio caudado, al globo pálido, al putamen y a otros que reciben aferencias de la vía piramidal o voluntaria y que, al interconectarse entre ellos, envían la información a los segmentos medulares correspondientes para efectuar el movimiento de la mejor manera posible. También se conectan con los núcleos motores del cerebelo para los movimientos aprendidos o movimientos autónomos. Los núcleos de la vía auditiva están en el tronco encefálico y, para terminar, el control neural del apetito y de la admisión se ejerce en los núcleos hipotalámicos diencefálicos. Aunque esto realmente, bueno, no es tan importante. Sí que la primera parte de la pregunta que hemos hecho. Cambiamos un poquito de tercio. Vamos a ir a la pregunta 14. En este caso, la regulación de las profesiones sanitarias, en esta época que nos preguntan, correspondía al Tribunal del Porto Medicato. Opción 2, como correcta. Esta pregunta aparece como tal en la página 1451 del manual CTO, donde explica que en España sólo se obtenía la licencia para ejercer medicina mediante un examen ante el Tribunal del Proto Medicato, que fue creado por los Reyes Católicos. Avanzamos un poquito y vamos a entrar en el bloque de fundamental. Vamos a ver la pregunta 21. ¿Por qué la vemos? Porque, bueno, como muchas veces hemos comentado durante el curso, Henderson es una autora fundamental que hay que sabérsela sí o sí. En este caso, la opción correcta que describe la relación de la enfermera con el enfermo es la de sustitución, ayuda y acompañamiento. Opción número 1 correcta. Siempre os comentamos durante el curso que hay que saber un poquito, cada una de las autoras, cómo establece esta relación, porque va a nombrarla de maneras diferentes y eso ha caído muchas veces en el AIR. Esta pregunta, por ejemplo, se contesta con el manual CTO en la página 1467, donde pone que la función de la enfermera con el paciente, según Virginia Henderson, es de sustituta, es decir, reemplazar lo que le falta al paciente, ya sea fuerza, conocimientos o falta de voluntad, función de ayudante, que se refiere más al cuidado clínico, el que estamos acostumbrados más a realizar, el cuidado propiamente clínico, o función de compañera a través del fomento de la relación terapéutica. A eso se refiere el concepto de compañera, que quizás es el más ambiguo o el más difícil de entender de esta definición. La siguiente pregunta, la 22, la correcta es la número 4, Leininger, la concepción de persona basada en la idea de que un ser unido de manera inseparada a su cultura es desarrollada por el modelo de cuidados de Leininger, muy importante. Esto también nos aparece en el manual CTO un poquito antes de lo anterior, página 1473. Esta autora, Leininger, desarrolla la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales, que también se denomina teoría transcultural. Siempre que en una pregunta nos hablen de cultura y Leininger, hay muchas opciones de que esa asociación sea cierta, como os hemos explicado muchas veces. Se trata de la única teoría enfocada explícitamente en el descubrimiento holístico y global del cuidado cultural y está cobrando cada vez mayor importancia debido a la gran diversidad cultural que coexiste en la mayoría de los países desarrollados y a la globalización propiamente de la atención sanitaria y del conocimiento. Toda esa globalización da una importancia creciente a la cultura. Autora importante, como muchas veces hemos dicho. Dado que enfermería fundamental es una parte importante siempre en el EIR, os comento un poquito de otras autoras. Por ejemplo, de Martha Rogers, desarrolla el modelo de los seres humanos unitarios. Esta autora nos ha caído muchísimas veces en los simulacros que hemos ido haciendo durante este año. No creo que nadie haya dudado con ella. Respecto a Pender, habla del modelo de promoción de la salud. Es menos importante realmente. Watson sí que nos ha caído. Hablamos de la filosofía y ciencia del cuidado. Y luego Crisman y Riel Siska nos hablan de la teoría del interaccionismo simbólico. Con esto repasamos un poquito estas autoras y sobre todo volvemos a insistir en la importancia que tiene Leininger. La siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 23. Un caso clínico típico que ha caído muchísimas veces en muchísimos EIR y que hemos ensayado durante el año muchísimas veces en los 21 simulacros o 22 simulacros que se programaron. 21 no recuerdo muy bien. En este caso, este caso clínico citado o referido a Oren, otra autora de grandísima importancia en todos los EIR, importantísima, la correcta en este caso es la opción 2, de apoyo-educación. Dorotea Oren establece tres tipos de sistemas de enfermería para conseguir el nivel óptimo de autocuidado del paciente. Esto lo explicamos en el manual entre las páginas 1468 y 1469. Insistimos mucho en la importancia de Oren. Que nos habla de un sistema de compensación total, lógicamente en el que el paciente no interviene en el autocuidado, por lo que hay una demanda o más bien una dependencia total de la enfermera. Un sistema de compensación parcial, en el que el enfermo y la enfermera participan ambos en el autocuidado, ya que el individuo puede satisfacer parte de sus requisitos de autocuidado, pero no todos. Y luego tenemos un sistema de apoyo educativo, donde la función de la enfermera es orientar e instruir, y el enfermo lo que necesita es ayuda en la adquisición de habilidades y en la toma de decisiones. Este es el caso de la pregunta que nos hacen aquí, ya que la enfermera se limita a regular y la señora lo que hace es que realiza propiamente su autocuidado. Ya os hemos dicho, esta autora, muy importante, y en todos los simulacros que hacemos y que haremos, caerá porque tiene mucho peso en todos los aires que se han hecho. Vamos a dar un pequeño salto y vamos a ir a la pregunta 27. En esta pregunta nos dicen, en la entrevista a un paciente durante la etapa de valoración, las preguntas abiertas presentan una desventaja. ¿Por qué? La opción correcta en este caso es la 2. Son difíciles de registrar y de hacerlo exige además habilidad, es decir, una metodología, un conocimiento. Esta pregunta también se contesta fácilmente con el manual, en concreto con la página 1478, donde explica que la entrevista de enfermería es una herramienta útil para la obtención de datos. Es importante que el profesional tenga experiencia, como es lógico, y además que sea hábil para crear una relación interpersonal terapéutica. Concepto muy importante. No es lo mismo hablar que hacer una entrevista en un clima de relación interpersonal terapéutica, en el que se consiga los objetivos y la información que se desea. Los recursos más importantes de una entrevista son las preguntas abiertas, la escucha activa, arma fundamental, la clarificación, es decir, reformular un poquito buscando aclarar la información, la reconducción, cuando la entrevista se desvía de los objetivos, la reformulación, cuando devolvemos la información organizada a nuestra manera, y por supuesto y fundamental, los silencios. Muy importante, muy importante como arma en la entrevista clínica. Las ventajas de las preguntas abiertas, una de las armas que os he comentado, es que aportan más información, como es lógico, porque dan más margen, dan la posibilidad de expresarse, implican el diálogo, son menos amenazadoras, y además suelen demostrar interés, por lo que dan lugar a respuestas más sinceras. Las desventajas es que permiten que haya más divagación, haya más desviación del tema, requieren normalmente respuestas más largas, lo que supone una mayor dificultad en el registro, y lógicamente esto supone unas mayores habilidades del entrevistador, tanto para la reconducción, como para el registro de esa información. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 28. ¿Cómo debe denunciarse el diagnóstico con el formato PES? Esto nos ha caído muchísimas veces, damos como correcta la opción número 1 sin ninguna duda. Problema relacionado con causa desconocida, manifestado por las características definitorias identificadas. Este formato PES, que nos aparece en el manual, en la página 1483, se diferencia por las siglas P, problema, que se refiere a la etiqueta de diagnóstica NANDA, E, etiología, factores relacionados o de riesgo, y luego ya tenemos la S, de signos y síntomas, que serían las características definitorias. La enfermera no puede denunciar el diagnóstico como de riesgo, ya que tiene características definitorias, por lo que el diagnóstico está sucediendo, no es un riesgo, descartamos claramente la opción 3. Las características definitorias se enuncian como manifestado por, claramente la opción 4, incorrecta. La causa desconocida no justifica que no exista un diagnóstico de enfermería, como es lógico y normal. Si tenemos unas características definitorias que nos orientan a ese diagnóstico, eso claramente nos invalida la opción número 5 que tenemos aquí. Por lo que simplemente lo renunciamos como relacionado con causa desconocida, y por tanto damos la opción 1 como correcta. Esta forma de responder es la que siempre os aconsejamos durante el curso. Salvo ciertas preguntas directas que son de respuesta directa prácticamente, el resto siempre merece la pena descartar, porque está demostrado que lleva a muchos menos fallos. Es el sistema de elección de la pregunta correcta. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 33. El sistema de normas y sanciones que se establece de modo obligatorio para los profesionales en función de las conductas de la ética profesional recibe el nombre justamente de deontología profesional. Este tema se puede contestar con la información que sale en el manual en la página 79, donde hablamos de un poquito pues las normas, las normas en general, la ética profesional, y también con la página 88, donde hablamos del código deontológico de la enfermería española. La deontología se deriva directamente de la ética aplicada al ejercicio de una profesión. Las normas deontológicas se dictan por cada colectivo profesional y recogen la guía de buena praxis y del buen quehacer profesional, siendo de obligado cumplimiento para todos los profesionales que ejercen dicha profesión. El código deontológico de la enfermería española lo que hace es que define la deontología como el conjunto de deberes de las profesiones de enfermería que han de inspirar su conducta. Una disposición adicional añade que su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Muy importante este matiz. Su incumplimiento puede llevar a responsabilidad disciplinaria. Avanzamos un poquito y vamos a ir a la pregunta 36. 36. Donde nos hablan de principios bioéticos. En concreto, por los de justicia y de no maleficiencia. Que se encuadran dentro de la ética de mínimos. Opción 2 correcta. Esta pregunta también aparece en el manual en la página 87. Los principios bioéticos son el marco de referencia sobre el cual se plantean los dilemas éticos. Se establecen los modelos de toma de decisiones y se analizan y mejora la práctica asistencial del día a día. Puede suceder que los principios bioéticos pudieran entrar en conflicto. Por ese motivo, para algunos autores, unos principios tienen más valor que otros en supuestos concretos. Y por eso se establece una ética de mínimos, es decir, aquella que siempre debe cumplirse, que es la no maleficiencia y la justicia. Y luego una ética de máximos, que también sería deseable llegar, que incluye la beneficencia y el principio de autonomía. Por tanto, opción 2 correcta claramente. Avanzamos un poquito. Vamos a ir a la pregunta 39. Para afrontar de forma directa y efectiva situaciones estresantes, lo que se puede utilizar son las estrategias centradas en el problema. Como por ejemplo, el apoyo social. Opción 3 correcta. Realmente esta pregunta es bastante sencillo convertirla en una pregunta al 50%. Las opciones 2, 4 y 5 son claramente falsas. Serían negativas, por tanto, creo que es bastante fácil descartarlas. Nos quedamos un poquito con la opción 1 o 3 como mucho, como duda. Ya os hemos dicho, en múltiples ocasiones durante el año, que pregunta, que dudas al 50% hay que responderla. Siempre hay que responderla. Realmente tienes más opciones de sacar puntos que si la dejas en blanco, como sería en este caso. Todo el mundo a esta pregunta tendría que dudar, como mucho, entre la opción 1 y la opción 3. Y aunque no tuviera ni idea, tendría que arriesgarse. Si soy un poco malo, como también digo durante los simulacros que hacemos durante el año, os diré que es más fácil que la opción 3 sea cierta a la opción 1. Por tanto, si no tuviera ni idea, y digo, dudo entre la 1 y la 3 y me la tengo que jugar, es más fácil que acierte con la 3 que con la 1. Aparte de esto, comentando respecto a esta pregunta, el afrontamiento directo del sujeto trata de analizar y evaluar el problema para entender por qué sufre estrés e intenta modificar la causa que lo produce. Esto implica ir a los orígenes, reflexionar, llegar a ciertas conclusiones y cambiar la situación desarrollando planes nuevos o buscando ayuda. En contra, el afrontamiento, perdón, el afrontamiento confrontativo se incluye dentro del afrontamiento directo, pero es menos eficaz que este último. ¿Por qué? Porque implica dirigirse directa y abiertamente a la gente estresante y pretende cambiarlo al instante. En la mayor parte de las ocasiones, esto como bien sabéis y como bien habréis experimentado múltiples veces, resulta imposible y lo único que conlleva son consecuencias negativas, sobre todo a nivel emocional. Por tanto, opción 3, correcta en este caso. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a la pregunta 47, donde nos piden la pregunta correcta y nos dan diversas opciones. Estas preguntas siempre son bastante fáciles porque se leen muy rápido. Si queréis, vemos un poquito, mira, las respuestas 1 y 2 no son ciertas, por lo que las afirmaciones son justamente al revés. Los broncodilatadores de acción prolongada se utilizan de forma pautada, mientras que son los de acción rápida los que se usan a demanda para aliviar los síntomas, como es lógico y normal. Los de acción rápida serán los que se usan a demanda. ¿Cuándo? Cuando hay una crisis, cuando hay una necesidad. Por eso son de acción rápida. Aunque los corticoides se utilizan como tratamiento para el control clínico a largo plazo, también son los más efectivos para la prevención de crisis asmática. Por tanto, no hay ninguna duda de que la opción correcta sería la opción 4. Esta pregunta, por ejemplo, cuando damos clase y hablamos del asma, la repetimos un montón, como existe un tratamiento de mantenimiento, que es el antiinflamatorio con los corticoides, y un tratamiento de rescate con el inhalador de acción rápida para la crisis asmática. No creo que ninguno de vosotros, ninguno de nuestros alumnos, la haya fallado porque nos ha salido un montón de veces. La siguiente pregunta que vamos a comentar es la pregunta 50. En relación a las vías de administración de medicación, señale cuál sería la opción correcta. Mirad, este es un ejemplo de pregunta que puedes descartar fácilmente. No tienes por qué saber que la 1 sea cierta, que en este caso lo es, pero no tienes por qué saberlo. No tienes por qué recordar ese dato, pero aún así, sí que puedes descartar la opción número 3. La vinalatoria, cualquiera de nuestros compañeros, sabe que no es exclusiva de venores de un año. Eso cualquiera lo sabe. La opción 4 también la puedes descartar. Estoy seguro de que todos vosotros conocéis efectos adversos de fármacos administrados por vía intravenosa. Dos preguntas que cualquier persona, casi incluso diría no del gremio, podría ver que es falsa. Y por tanto, la opción 5, todas son correctas, no puede ser cierta también. Otro ejemplo de pregunta que es muy fácilmente convertible en una opción al 50%. Entre la opción 1 y la 2, que en cualquier caso habría que contestar. Entre la 1 y la 2, solo dudo entre 2, respondo todas. Está demostrado que aciertas. No que aciertas, que sacas más puntos, porque punto A1 resta 0.25. Lógicamente, vas a sacar más puntuación que restas. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 53. 3. El tema de las dietas vegetarianas. En este caso, la carencia aparecerá por la vitamina B12. Discusión 1 como correcta. Se responde perfectamente con el manual CTOs, esta edición, el tema 4.1 en la asignatura de dietética, donde explica que la alimentación vegetariana estricta, o más bien hay que vigilar el aporte de los nutrientes que podrían ser deficitarios por las características de esta alimentación. Sobre todo, especial atención al hierro, especial atención al calcio y especial atención a la vitamina B12, que es la que tenemos aquí y la que tenemos que dar como correcta. Además, en esta parte del manual, especifica también que el vegetarianismo estricto no come nada que sea de origen animal, por lo que debe combinar cereales y legumbres para asegurar la calidad proteica. Y también explica la importancia de combinar los alimentos de origen vegetal para conseguir el equilibrio nutricional necesario, evitando al máximo las carencias. La siguiente pregunta que vamos a ver es la 54. Con respecto a la administración intermitente de nutrición enteral, ¿cuál será incorrecta? Supongo que todo el mundo tenga subrayado la palabra incorrecta, porque quien no lo hiciera probablemente haya fallado una o dos durante el examen. Lo insistimos muchísimo, lo repetimos muchas veces cuando hacemos los simulacros durante el curso. Todos los noes, los exceptos, los incorrectos, hay que subrayarlos. En este caso, la que no corresponde, la que tenemos que escoger, es la opción número 4. Se puede explicar con el manual, en el tema 12.1, en la asignatura de médico quirúrgica 2, que sería digestivo, donde habla de las formas de administración de nutrición enteral y donde, además de explicar la nutrición continua, explica la nutrición intermitente. En este párrafo, especifica que la ingesta durará alrededor de 20 minutos y que suele ser en bolos mediante jeringa. Cuando la administración es en el estómago, la cantidad administrada puede ser entre 400 y 500 ml de dieta, normalmente repartidos en 4 o 5 tomas a lo largo del día. También esta parte explica las cantidades cuando la nutrición es en el duodeno y cuando es en el deyuno. Esta pregunta realmente se puede sacar, aunque no sepamos exactamente cómo funciona la nutrición enteral intermitente. Primero, podemos sospechar que la respuesta 4 es falsa, por el hecho de que afirme que se administra siempre por bomba. Recordar que hay que dudar mucho, que hay que poner en cuarentena siempre estas afirmaciones, las que son muy taxativas, las que dicen que siempre pasará algo, nunca pasará esto. En nuestro medio eso casi nunca pasa, como os hemos repetido muchas veces durante el año. Por tanto, estas suelen ser falsas o incorrectas, como ha pasado aquí. Además, tenemos que saber que la administración intermitente puede hacerse con jeringa, puede hacerse por gravedad y por bomba, mientras que la nutrición continua puede hacerse por gravedad o por bomba. Por tanto, la opción 4, la que hay que escoger. La siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 56. ¿Qué se estima con la medición de los pliegues cutáneos? Pues, lógicamente, la grasa corporal, que es lo que tendremos ahí. Opción 3, correcta. Veamos. Si estás midiendo un pliegue, no puedes medir músculo en ningún momento. Si estás hablando de un pliegue cutáneo, no puede aparecer músculo por ningún sitio. Por lo que descarta las opciones referidas a músculo, que son las opciones 2 y 5. No puede ser tampoco la 4, porque para relacionar dos cosas tienes que tener dos mediciones, como es lógico, y aquí no lo tienes. Y la 1 es la más fácil de descartar, ya que no dice nada realmente. La masa corporal total, es lógico pensar que no se puede medir por un pliegue. Eso todo el mundo tiene que ser capaz de llegar a ese razonamiento. Por tanto, pregunta que aunque no la sepas, es muy fácil de sacar, muy fácil de llegar. Por teoría, que seguro que muchos de los alumnos la habéis sacado por ahí, se contesta de forma directa con el tema 7.3 del manual en la asignatura dietética, cuando habla de las medidas antropométricas. En este apartado, vienen definidos los pliegues subcutáneos, que habla de que es un método de estimación de la grasa corporal. Explica, además, que para su medición, se utiliza un lipocalibrador, con el que se determina el grosor de los pliegues tricipital, abdominal y subescapular. El resultado sí que se compara, pero con valores estandarizados. Y desde ahí, por tanto, se puede saber la cantidad de grasa. Especifica también cómo se toma el pliegue más habitual, que es el tricipital, explicando que el lipocalibrador se aplica en el punto medio del brazo no dominante, por su cara posterior, en concreto, entre la cromión y el olecran. Pregunta teórica muy fácil de sacar. Saltamos 1 para ir a la pregunta 58. ¿Cuál de los índices nutrientes requiere una atención y recomendación más especial en la edad avanzada? Y tiene un poquito de truco. La opción correcta en este caso es la opción 2, el calcio. Yo creo que esta pregunta podríamos dudar entre dos, entre la fibra y el calcio, ya que ambos son componentes de la dieta que en la edad avanzada hay que tener un especial cuidado, una especial importancia y que se recomienda mucho. La fibra es importante porque en la edad avanzada, al enlentecerse todos los aparatos y sistemas en general, pues lógicamente el peristaltismo, la motilidad intestinal, también está disminuida y por tanto, es muy frecuente la aparición de estreñimiento. Y el calcio, porque como ya sabemos, las reservas de calcio del organismo alcanzan su pico en torno a los 30 años, 30, 35, bueno, en torno a los 30 años y desde ahí van disminuyendo poco a poco en función de muchos factores, ¿vale? Caída de estrógenos, dieta, sedentarismo, tabaquismo, bueno, esto lo hemos repetido muchas veces a lo largo del año en muchas preguntas. Entonces me diréis, ¿me estás diciendo que hay dos ciertas? Opciones 2 y 5. Sí, pero nos preguntan por un nutriente y por eso damos la opción 2. El matiz es que la fibra alimentaria no es un nutriente ya que no participa directamente en los procesos metabólicos básicos del organismo. Por eso descartamos esa opción y nos quedamos con el calcio como correcta. Razonamiento que es interesante llegar a entender. La siguiente pregunta que vamos a repasar es la pregunta 60, ¿vale? La guía 2010 sobre la resucitación cardiopulmonar. La correcta en este caso es la opción 2. En esta guía se publicaron las últimas recomendaciones para la valoración de la situación de parada cardiorespiratoria y por tanto para la ejecución de las maniobras de resucitación. Difiere en varios aspectos de la guía anterior sobre todo en lo referente a la secuencia de actuación en la que anteriormente se recomendaba la búsqueda de pulso como factor importante para la valoración de la parada pero en revisiones posteriores quedó demostrado que lo principal es valorar que la persona no respira ya que independientemente de que haya pulso o no lo haya si no hay respiración acabará dejando de haber pulso. Por tanto se está priorizando valorar respiración por encima de el pulso lo que sale en las películas habría que cambiarlo porque pero no va a ser tan mediático por tanto en las películas van a seguir haciendo este gesto pero en la realidad las guías recomiendan desecharlo valorar respiración perdonadme si tenemos esto claro la única opción correcta será la opción dos de las que tenemos aquí esto en la asignatura de médico quirúrgica cuatro en el tema cinco vale se explica a través de un algoritmo claramente cómo sería el soporte vital básico en adultos es un sencillo diagrama de fácil comprensión y memorización que además contesta perfectamente a lo que nos han preguntado aquí la siguiente pregunta que voy a ver es la pregunta sesenta y tres donde nos piden las recomendaciones de autocuidado al alta a un paciente con epístasis y la que vamos a dar como correcta es que evite actividades que impliquen esfuerzo físico por tanto opción cuatro correcta en la asignatura de médico quirúrgica uno que corresponde a respiratorio en la parte del tema cuatro punto uno cuidados de enfermería en la pista en la epístasis por tanto claramente enfocado especifica el manual cuáles son los cuidados al alta que debe de recibir un paciente con epístasis que es justo lo que nos están preguntando aquí no creo que ninguno de los alumnos que tenemos haya fallado esta pregunta la verdad dice textualmente tras la intervención el paciente recibe el alta una vez que se le ha informado sobre los cuidados en el domicilio debe evitar sonarse por tanto opción tres falsa y realizar actividades físicas intensas durante cuatro o seis semanas lo que claramente da la opción cuatro como correcta además se le enseñará a estornudar con la boca abierta opción uno falsa de las que tenemos aquí y también se le recomienda evitar fármacos como los AINES o el ácido acetilsalicílico la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta sesenta y cinco un nuevo caso clínico que realmente es muy sencillo vamos a ver como correcta la opción número dos realmente nos están preguntando por la técnica de utilización de inhaladores que es muy importante para el seguimiento correcto y satisfatorio de la terapia respiratoria muchas veces la causa de que el tratamiento fracase es la técnica incorrecta en la administración del inhalador por eso es fundamental conocerla y saber que es diferente cuando se trata de un inhalador presurizado a cuando tenemos un inhalador de polvo seco como es lógico esta pregunta la hemos comentado bastantes veces y también cuando damos clase también hemos hablado de este tema cuando tenemos un inhalador presurizado los pasos a seguir son agitar el cartucho realizar una expiración completa vaciar los pulmones poner los labios alrededor de la boquilla apretar una sola vez el inhalador colocando en la boca con el pulgar perdón el inhalador colocado en la boca con el pulgar en la base y el índice en la parte superior y al mismo tiempo aspirar profundo y rápido con esto que os he dicho descartaríamos ya las opciones 1 3 y 4 aguantamos la respiración unos 5 segundos expirar normalmente y para terminar se recomienda enjuagarse la boca después de su uso para evitar candidiasis oral especialmente cuando son corticoides inhalados especialmente cuando son corticoides inhalados por tanto opción 5 falsa no nos queda más que dar a la 2 como correcta la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 66 donde vamos a dar como correcta la opción número 4 esta pregunta es muy fácil de responder si tenemos muy claro cómo funciona la fisiopatología de LEPOC LEPOC esta enfermedad se define como la limitación al flujo aéreo que no es modificable significativamente y que es usualmente progresiva esta limitación se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones y de la vía aérea cuyos factores de riesgo más importantes son la exposición a partículas nocivas y a gases y principalmente los derivados del consumo de tabaco como muchas veces hemos repetido durante el curso esta respuesta inflamatoria puede derivar en enfisema o en bronquitis crónica todo esto que conlleva pues que el paciente tenga de forma crónica más elevada la PCO2 que una persona sana por este motivo el control de la respiración está controlado fundamentalmente por los niveles de oxígeno más que por los de carbónico muy importante este dato con lo cual un aumento de la entrega de oxígeno lo que puede hacer es una depresión respiratoria puede disminuir esta respuesta a la respiración y por tanto causar insuficienta respiratoria con retención carbónica así que cuando se administre oxigenoterapia aunque de primeras podría parecer que el paciente necesita altos flujos porque tiene un problema respiratorio realmente todo lo contrario necesita bajos flujos para mantener un estímulo respiratorio correcto por tanto opción 4 dada como cierta otro ejemplo de pregunta que responderíamos con el manual con el tema 6.6 la parte de cuidados generales de enfermería en el EPOC asignatura médico quirúrgica 1 respiratorio donde hablamos un poquito del aporte continuo de bajo flujo en concreto sin sobrepasar los 2 litros 3 por minuto mediante mascarilla o gafas un poquito lo que os acabo de comentar la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 67 ¿qué acción llevaría a cabo si observa que en la cámara del sello hidráulico del drenaje torácico de un paciente el agua asciende en inspirar y desciende en expirar? anda que no nos ha salido veces de esta pregunta en los simulacros que hemos hecho durante el año un clásico opción 4 correcta ninguna ya que se trata de un hallazgo normal el manejo de la cámara de drenaje torácico puede parecer complicado en principio pero realmente no tiene mucha dificultad se trata de un sistema de drenaje de 3 cámaras con sello de agua y con aspiración las 3 cámaras básicamente son una de recolección que está formada por 3 columnas calibradas para controlar el volumen evacuado normalmente con una capacidad de unos 2 litros y medio 2 cámara del sello hidráulico tiene 3 finalidades por un lado permitir a la fuente de aspiración extraer aire del toras del paciente a través de la cámara de recolección 2 impedir que vuelva a entrar aire al cerrar la comunicación entre el tubo torácico del paciente y la atmósfera exterior y 3 visualizar la salida de aire del toras del paciente mediante el burbujeo de la cámara y luego tenemos una tercera cámara que es la de control de la aspiración que se encarga de regular la intensidad de aspiración la máxima en el espacio pleural es de 15 milímetros de H2O utiliza un sistema de burbujeo para mantener la aspiración en el nivel deseado la elevación y el descenso de la columna de agua de la cámara de sellado hidráulico corresponden a cambios de presión dentro del toras y son signos de que el circuito es permeable cuando la cámara de aire fluctúa es decir sube con la inspiración y baja con la expiración nos indica que el neumotoras está drenado se está drenando cuando deja de oscilar y cesa el burbujeo lo que nos indica es que el neumotoras estará drenado y entonces el tubo puede ser pinzado para su posterior retirada por tanto nos han presentado un caso con un funcionamiento totalmente normal y por tanto opción 4 claramente correcta la siguiente pregunta que vamos a ver es la 68 al cuidar a un paciente al que le han realizado una lalingectomía supraglótica que tenemos que tener en cuenta pues si es supraglótica que tiene un riesgo de broncoaspiración por la dificultad para deglutir opción 3 correcta hay que contestar la opción que hace referencia a la dificultad para deglutir en el paciente con este tipo de cirugía como explica el manual en el tema 21.4 de la asignatura médico 1 donde habla específicamente de los tumores faringolaringeos en él explica la importancia de la educación en la deglución en este tipo de pacientes con la laryngectomía supraglótica que es cuando se estirpa hay una estirpación de la epíglotis en concreto dice así masticar bien formar un bolo en la boca y deglutir al mismo tiempo que flexiona la cabeza hacia adelante con el fin de cerrar la vía respiratoria y de abrir la vía digestiva os comento además que una laryngectomía puede ser total o parcial y que es importante conocer las diferencias entre ambas vale la laryngectomía parcial pues podemos hablar de que existen diferentes tipos de de formas de hacerla pero tiene el mismo objetivo que es estirpar totalmente el cáncer mientras se deja tanta laringe como sea posible por eso es parcial en una supraglótica solo se estirpa la parte de la laringe que está por encima de las cuerdas vocales por tanto opciones 1 y 5 son falsas este procedimiento se puede usar para tratar algunos cánceres supraglóticos y permite hablar con normalidad después de una laryngectomía parcial puede que se haga una tracheotomía temporal por eso la opción 2 es falsa aquí para ayudar a proteger las vías respiratorias mientras se recupera de la cirugía al tratarse de una cirugía al nivel de la garganta el paciente presentará dificultad para deglutir lo cual le aumentará el riesgo de aspiración y por eso damos la opción 3 como correcta y luego también se puede hacer una laringectomía total donde se estirpa totalmente la laringe en este caso la tráquea se lleva a través de la piel de la parte frontal del cuello mediante una tracheostomía una vez estirpa la laringe pues lógicamente no se podrá hablar con normalidad como todos sospecháis la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 69 las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por pues lógicamente un retraso del flujo de aire durante la expiración opción 1 correcta nos dice que son obstructivas si obstruye tendrá que obstruir un flujo de aire no una capacidad de extensión sino lógicamente un flujo de aire una pregunta sencilla esta pregunta aparece en el manual en el tema 6 en la parte de respiratorio donde define la enfermedad pulmonar obstructiva como una anormalidad fisiológica la obstrucción al flujo de aire a través de las vías aéreas esta enfermedad pues ya os he explicado antes un poquito de qué va por tanto no voy a entretenerme mucho en ella pero aparte de lo que os expliqué del tema de la PO2 y la PCO2 va a aparecer una elevación de la capacidad residual funcional dando lugar a un atrapamiento aéreo esta pregunta también me interesaba comentarlo porque en el EIR muchas veces algunas preguntas sirven para dar datos o para ayudar a responder alguna pregunta que nos ha salido antes en este caso por ejemplo bueno están un poquito mezcladas la pregunta anterior la que os comenté y esta y a veces ayudan incluso dan la respuesta en alguna de las preguntas que salen la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 71 el síndrome de Guillain-Barré en este caso vamos a dar como correcta la opción número 2 es otro ejemplo de pregunta que sale en el manual en concreto en el tema 15 de la asignatura de médico 3 neurosensorial donde habla un poquito de la sintomatología del Guillain-Barré es una atrofia y también aparece denervación progresiva de los músculos periféricos por lo que aparecen parestesias que dan lugar a un acorchamiento y a hormigueo aparece hipotonía hay una disminución realmente del tono muscular claramente y aparece arreflexia por la pérdida de los reflejos musculares además explicamos en esta parte que los afectados deben ser ingresados por el alto riesgo que tienen de compromiso respiratorio daros cuenta la hipotonía y la falta de reflejo muscular y que llegan a precisar en muchas ocasiones ventilación mecánica como consecuencia del problema del reflejo muscular no hay que profundizar mucho en la mayoría de los síndromes pero si merece la pena tener conceptos básicos de bastantes porque casi siempre en algún aire ponen alguna pregunta de este tema de alguno de los síndromes la siguiente pregunta que vamos a comentar es la pregunta 73 referida al Parkinson el Parkinson como mil veces hemos insistido durante el año en los simulacros que estamos haciendo es un tema muy importante que hay que dominar relativamente claro de cara a leer en este caso la correcta claramente es la opción 2 no creo que ninguno la hayáis fallado porque esta pregunta yo creo que si no es textual prácticamente textual nos ha salido durante el año además nos sale en el manual en el 7.2 de Neurosensorial donde habla del temblor y especifica que su causa más común es la enfermedad de Parkinson y que clínicamente cursa con la triada típica de bradicinesia de rigidez y de temblor de reposo que aparece sobre todo en las manos pero que también puede aparecer en los miembros inferiores en la mandíbula y en la lengua y que suele aparecer como primera manifestación de la enfermedad insisto no creo que nadie la haya fallado porque hemos insistido muchas veces y ya os digo yo creo recordar que incluso una pregunta textual nos ha salido durante el año vamos a avanzar un poquito dar un salto y vamos a ir con la pregunta 78 el caso clínico del señor AP que ha sido agado de alta tras ser intervenido de una restricción gástrica ¿qué recomendaciones tenemos que darle para evitar el síndrome de evacuación rápida? siempre tienes que tener claro qué te están preguntando qué parte te están preguntando ¿vale? porque eso es muy importante no te hablan del dumping en general sino cómo evitar la evacuación rápida es importante este dato por lo que tenemos que buscar una respuesta muy enfocada a la situación que nos plantea el síndrome de evacuación rápida que se conoce como dumping consiste en una serie de molestias y de problemas gastrointestinales secundarios a la cirugía que normalmente responden a un vaciado gástrico rápido por la disminución del tamaño estomacal el que llamamos dumping precoz que son tres de cada cuatro en él los síntomas aparecen en los primeros 30 minutos y suelen tratarse de una mezcla de síntomas gastrointestinales y vasomotores en el que conocemos como dumping tardío solo un 25% de los casos suele aparecer pasadas dos o tres horas de la ingesta y los síntomas son derivados de la hipoglucemia por la respuesta insulínica exagerada al entrar el bolo alimenticio en el intestino pero producirse una absorción rápida de la glucosa por tanto toda esa insulina que había sido preparada queda ahí y produce una hipoglucemia para prevenirlo las modificaciones dietéticas son fundamentales comer pequeñas cantidades de comida frecuente ingerir comidas hidratadas beber agua 30 minutos antes de la ingesta importante rechazar azúcares simples por ejemplo los dulces añadir fibra a la dieta incrementar los carbohidratos complejos incrementar la dieta proteica y también aumentar discretamente la ingesta grasa para garantizar un aporte calórico adecuado la posición de decubrio tras la ingesta también es beneficiosa para disminuir los síntomas porque evita la gravedad pregunta muy sencilla por tanto opción 3 es la que daremos como correcta muy fácil yo creo avanzamos un poquito y vamos a ir a la pregunta 82 un paciente con dispepsia que se va a someter a una prueba del helicobacter pylori antes de realizarlo ¿qué debe saber el paciente? pues lo que nos pone aquí la opción 2 ante esta pregunta aunque no nos sonará mucho o no tengamos claramente la respuesta tenemos que saber que lo más probable es que la respuesta correcta sea la 1 o la 2 ya que son enunciados prácticamente idénticos pero que solo cambian en un dato por tanto aunque no supiéramos nada eso ya nos da una pista clara de que en esas opciones va a estar la correcta la 1 o la 2 esto es una regla que hemos comentado también varias veces durante el curso tanto en la tutoría de técnicas de test como durante los simulacros aplicándole alguna pregunta para responderla correctamente pues si queremos ser teóricos pues tenemos que saber que la prueba de detección del helicobacter pylori es el test del aliento que se basa en la capacidad del helicobacter pylori para transformar la urea para realizar la prueba lo que se hace es que se administra una solución con urea marcada con un isopono radioactivo que es el carbono 14 en presencia del helicobacter pylori la urea marcada es transformada en dióxido de carbono y en amoníaco el CO2 marcado se absorbe pasa a la sangre y es eliminado en forma de aire expirado a través de los pulmones mediante aparatos especialmente diseñados se puede detectar ese CO2 marcado en aire expirado y por tanto confirmar la presencia de la bacteria el paciente debe realizar ayuno durante ocho horas previas a la prueba y en caso de consumir antiácidos pues es necesario interrumpir unas dos semanas antes aquellos que correspondan al grupo de los inhibidores de la bomba de protones por tanto respuestas 1 y 3 falsas comentaros también que en caso de estar en tratamiento con antibióticos la prueba debe diferirse un mínimo de un mes tras finalizar ese tratamiento por tanto opciones 4 y 5 falsas pero ya os digo que realmente por técnicas de test sale porque claramente es un clásico que ves que entre dos tiene que estar la correcta 1 o 2 en este caso opción 2 correcta la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 84 precauciones de seguridad en el paciente con braquiterapia y tenemos un no espero que todos los alumnos que han hecho el examen tengan marcado ese no espero que todos lo tengan marcado porque si no seguro que una o dos preguntas están falladas la correcta en este caso es la que no corresponde es el aislamiento inverso esta pregunta sale en el tema 4.2 de médico 4 en la parte de radioterapia de contacto que explica en qué consiste esta braquiterapia y también la diferencia entre los distintos tipos que existen la intracavitada y los injertos intersticiales también enumera las medidas de seguridad que deben tenerse con ese tipo de terapia como por ejemplo que el paciente debe estar en una habitación individual y debidamente señalizada con un distintivo de precaución que hay que restringir las visitas que hay que emplear un dosímetro para cuantificar la exposición del personal sanitario a la radioactividad que son individuales esos dosímetros que hay que perdón que tiene que haber una asistencia planificada y organizada para evitar estar más tiempo del necesario cerca del paciente tratado que hay que permanecer lo más alejado posible que es importante emplear pinzas largas y lógicamente guantes que se usan protecciones plomadas como es lógico que en caso de radiación metabolizada pues hay que hacer una muestra de orina heces vómitos vale de los apósitos bueno todo lo que tenga todas esas muestras hay que echarlas o desecharlas más bien en contenedores recubiertos de plomo y que al darse el alta se debe de ventilar la habitación un mínimo de 24 horas el aislamiento inverso que es la que no corresponde aquí no es una de las opciones recomendadas puesto que es una medida de aislamiento que se utiliza cuando el paciente está inmunodeprimido que no es el caso y su finalidad es proteger de un posible contagio fruto de esa inmunodepresión se utiliza por ejemplo para trasplantados para pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunodepresora personas con leucemia o personas con leucopenia que no estén infectados por tanto claramente la que nos correspondería sería la respuesta 4 continuamos por la pregunta 91 donde nos hablan de los tipos de insulina y en este caso vamos a dar como correcta la opción número 4 esta pregunta la podríamos responder con el tema 2.1 de la asignatura de endocrinología y metabolismo de médico quirúrgica 2 que está dentro del volumen 2 del manual CTO ahí están explicadas todas las pautas de insulinoterapia incluyendo los diferentes tipos de insulina de los que se dispone si manejamos este tema es bastante fácil responder a esta pregunta ya que podemos descartar y por tanto no tener ninguna duda a la hora de poder responder esta pregunta la verdad siempre lo decimos el paciente diabético tiene mucha importancia en el aire como es lógico y normal a nivel de enfermería en este caso nos preguntan por la insulina que se utilice para la dosis basal por lo que tendrá que tener lógicamente un efecto lento y duradero si no no podría ser basal la insulina lispro es de efecto ultra rápido por lo tanto la descartamos rápidamente la aspar y la regular son de efecto rápido por lo tanto descartadas también y la metformina como bien sabéis no es una insulina es un antibiótico oral por tanto descartada también y claramente escogemos la opción número 4 la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 92 donde de nuevo escogemos la opción número 4 como correcta y es una pregunta relacionada con la glándula tiroides podríamos definir la tirotoxicosis como cualquier estado caracterizado por un exceso de hormona tiroidea incluyendo también la ingestión de hormona tiroidea y por supuesto también las tiroiditis la inflamación de la propia glándula si somos capaces de saber a qué se debe el aumento de dicha hormona podemos asemejar un poquito el cuadro clínico al hipertiroidismo como sabemos los síntomas suelen ser intolerancia al calor pérdida de peso hipertensión arterial taquicardia normalmente suele haber también arritmias diarrea los típicos esos talmos esos ojos muy saltones típicos debilidad y por supuesto nerviosismo por tanto marcamos la opción 4 como correcta de las que nos dan aquí saltamos una pregunta y vamos a ir a la pregunta 94 donde vamos a dar la presencia de cálculos urinarios como correcta opción número 1 nos preguntan sobre los factores de riesgo de las asignaciones urinarias también nos salen en el manual CTO en concreto en el tema 9.1 de médico 2 los principales factores de riesgo para la infección urinaria serían el sondaje vesical los cálculos renales la citoscopia el embarazo las anomalías estructurales de las vías urinarias y también la diabetes como bien sabéis de las que nos dan aquí la que vamos a escoger es la opción número 1 que es la que más se adecua a lo que acabamos de comentar la siguiente pregunta un poquito en la línea de patología renal es la pregunta 95 donde nos hablan de detectar la aparición de una insuficiencia renal aguda prerrenal si nos hablan de que es prerrenal claramente tenemos que ir a una causa anterior de que la sangre llegue al riñón y por tanto vamos a quedarnos con la opción número 1 signos de bajo gasto cardíaco es bastante fácil pero hay que tener claro las diferencias entre una insuficiencia renal prerrenal una insuficiencia de causa renal y una insuficiencia porrenal que está más relacionado con obstrucción de la vía urinaria aunque realmente es la menos frecuente de todas ¿vale? la prerrenal que es la más frecuente de todas se produce por cualquier causa que disminuya la tasa de filtración glomerular por una hipoperfusión renal normalmente suele ser por un bajo gasto cardíaco por la causa que sea por la causa que lo justifique ¿de acuerdo? pregunta bastante fácil la siguiente pregunta la pregunta 96 nos hablan de la fístula arteriovenosa que también nos ha salido un montón de veces durante el año en muchos simulacros en este caso la opción correcta es la 3 los cuidados de la FABI podemos dividirlos en higiénicos y en preventivos entre los higiénicos tendríamos lavar el brazo implicado mantenerlo seco y por último tener cuidado del apósito de la zona de punción solo está recomendado cambiarlo cuando esté mojado o cuando esté sucio y luego tendremos los cuidados preventivos que son movilizar el brazo con suavidad evitando ejercicios buscos no permitir o no está recomendado la toma de tensión arterial en ese brazo tampoco los cateterismos tampoco administrar fármacos o sea funcionar poner entidades musculares en ese brazo y luego también cargar pesos o evitar vendajes salvo que fuera a causa de una hemorragia y ya para terminar estarían los cuidados de vigilancia más que cuidado serían un poquito las medidas de vigilancia del correcto emocionamiento de la FABI entre las que se incluye palpar y explorar la propia FABI reconociendo el frémito y detectando si hay variaciones en ese frémito o no de esta forma también podemos observar si hay cambios en la zona de la cirugía por ejemplo cambios en la coloración dolor cambios de inflamatorios o cambios en la temperatura de la FABI si lo que percibimos es un leve descenso del frémito se puede aplicar calor y masajear la zona por tanto claramente opción 3 correcta en este caso palpar la fístula diariamente para comprobar que funciona dentro de los cuidados de vigilancia del adecuado funcionamiento de la fístula la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 99 donde nos habla de un paciente con un episodio agudo de gota y nos piden que le vamos a recomendar es muy sencilla evitar la ingesta de alimentos ricos en purina la hemos respondido un montón de veces también nos salen las pautas del malo CTO repetido muchas veces durante el año cuando hablamos de nutrición dietética el tema 8.3 y explicamos un poquito el tema del paciente con gota que es bastante importante comentaros un poco que los alimentos ricos en purinas serían las vísceras animales los pescados azules y el marisco y también las bebidas alcohólicas son los que más predisponen al ataque de gota también sería importante evitar el ayuno prolongado importante el control del peso y luego la ingesta de líquidos como mínimo de dos litros al día para arriba importante vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a la pregunta 101 donde nos ha hablado un caso clínico de la jornada laboral en unidad de cirugía y en este caso vamos a dar como correcta la opción número 4 ¿vale? esta pregunta nos sale en la parte de enfermedad quirúrgica en el tema 10 del manual y además también hemos hecho un montón de preguntas durante el año respecto a los diferentes tipos de drenaje en este caso nos están preguntando por un tipo penrose que es un drenaje como bien sabéis que es pasivo que actúa por capilaridad y también por gravedad y que sirve para evacuar pequeñas cantidades de líquido es muy blando es flexible y se une en la piel a través de un punto de sutura y los materiales con los que se suele hacer suelen ser silicona caucho y látex por tanto muy sencilla para quien haya estudiado este tema opción 4 correcta claramente la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 102 donde la correcta el cuidado de heridas respecto a los apósitos es la opción número 4 es una pregunta que tiene cierta dificultad y que está en el manual en el tema 2.3 cuando habla de la elección de apósitos de cara al cuidado de las heridas de las que tenemos aquí la opción número 1 es falsa porque las gasas no mantienen un ambiente húmedo realmente su función es proteger la herida de posibles contaminantes o agentes externos los apósitos de hidrogel e hidrocoloides se utilizan para curas en ambiente húmedo y por eso la opción 2 es falsa y además nos permite ver claramente que la opción 4 es la correcta en las áreas infectadas como bien sabido que se suelen usar solo los apósitos de plata por eso la opción 3 aquí de las que tenemos es falsa y ya para terminar comentaros que los apósitos de espuma se usan para manejar y recoger el exudado de la herida y así evitar la maceración la siguiente pregunta que vamos a ver es la 103 donde nos preguntan por el efecto del déficit de vitamina C en el posoperatorio y en efecto el problema que podemos tener es de cicatrización de la herida esto lo hemos explicado en la parte de nutrición y dietética del curso en el tema 11.1 tenemos que saber que los objetivos de una adecuada nutrición en el periodo preoperatorio 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 lógicamente son tres facilitar la cicatrización de las heridas evitar las complicaciones infecciosas y lógicamente conseguir una pronta recuperación del paciente cuando lo que nos encontramos es un déficit de vitamina C lo que vamos a encontrarnos es que el ácido ascórbico que se encarga de la síntesis de colágeno va a estar deficitario y por tanto al haber menos colágeno vamos a tener dificultades en la cicatrización de la herida por tanto claramente opción 4 correcta en este caso vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a la pregunta 106 nos hablan un poquito del tema de la ventilación mecánica invasiva y en este caso la correcta sería la opción número 2 ventilación mecánica controlada es una pregunta de dificultad moderada alta donde habla de los modos de ventilación lo hemos tratado un poco durante el curso en la asignatura médico 1 en el tema 3.7 donde se explica todos los modos de ventilación que existen la ventilación mecánica controlada o ventilación con presión positiva inspiratoria está reflejada en la pregunta y representa la forma más básica de ventilación el mecanismo en este caso es independiente del esfuerzo inspiratorio del paciente comentaros que existen otros modos ventilatorios como por ejemplo la ventilación mandataria intermitente sincronizada o la ventilación mandataria por minuto también podríamos hablar de la ventilación espontánea con presión positiva continua que hace referencia a la CPAP o también de la ventilación asistida que hace referencia a la ventilación mecánica como término general en este caso opción 2 correcta ventilación mecánica controlada la siguiente pregunta que vamos a ver es la 110 donde nos hablan de los contaminantes y nos dicen cuál tiene una mayor afinidad por la hemoglobina claramente el monóxido de carbono opción número 1 como correcta esta pregunta nos sale en la médico 4 en el tema de piel cuando hablamos de las quemaduras es de sobra conocida la acción tóxica del monóxido de carbono y cómo este CO puede desplazar el oxígeno de las moléculas de hemoglobina produciendo hipoxia carboxia hemoglobina e incluso la muerte si los niveles de hipoxia y de carboximoglobina fueran muy elevados si se sigue desarrollando podría llegar a evolucionar una hipoxia que terminará con un compromiso respiratorio importante y una repercusión importante la siguiente pregunta es un caso clínico de un joven que acude a una consulta de 18 años y nos preguntan qué intervención estaría indicada en relación a la vacunación del tétanos otra pregunta que nos ha salido bastante daríamos como correcta la opción número 1 tenemos un paciente de 18 años que nos presenta un calendario vacunal completo por lo tanto la última otra se la ha recibido hace 4 años a los 14 años tenemos una herida de alto riesgo por lo tanto descartamos las opciones 3, 4 y 5 ya que al estar vacunado el paciente pues no tendríamos necesidad de poner gamma globulinas quizás la duda razonable podría estar entre las opciones 1 y 2 el ministerio de sanidad dice que ante una herida de alto riesgo en un paciente con calendario vacunal completo y última dosis en menos de 5 años no es recomendable administrar una dosis de recuerdo y por ese motivo nos parece que la opción 1 sería la más correcta creo que como mínimo todo el mundo sí que habría tenido que ser capaz de transformar una pregunta al 50% y tener dudo como mucho entre la opción 1 y la opción 2 y por tanto habría que responderla sí o sí en cualquiera de los casos la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 112 donde nos hablan de algo muy nombrado que es la meta salud para todos en el año 2000 fijaros donde queda ya vale y nos preguntan dónde salió esto pues la famosa conferencia de Almata del año 78 es la responsable del programa salud para todos de la meta salud para todos en el año 2000 este tema sale muchísimo durante los simulacos que hacemos durante el año y yo creo que no haya ofrecido ninguna dificultad Almata pues es quizás la más nombrada pero también tienes que conocer un poco el tema de Ottawa del año 86 donde habla un poquito de la salud pública Adelaida del año 88 que recomienda políticas públicas favorables para la salud Jakarta que es anterior es del año 97 donde habla de la adaptación a la promoción de la salud del siglo XXI México del año 2000 que está enfocado hacia una mayor equidad y Bangkok del año 2005 que habla de una mayor participación en los esfuerzos para mejorar la salud mundial insisto creo que nos salen durante el año pero merece la pena saber un poquito la conferencia el año y a qué se refiere porque suele caer alguna pregunta de este tipo vamos a avanzar un poco y vamos a ir a la pregunta 115 donde tenemos de nuevo un caso clínico vale un paciente drogodependiente una mujer de 32 años embarazada de 16 semanas y nos dicen que consume cocaína y heroína y que no ha sido capaz de desintoxicarse no tiene apoyo familiar y quiere dejar de consumir drogas ¿qué recurso estaría indicado? bueno dadas las características de esta persona en particular quizás lo más recomendado sería la unidad hospitalaria de desintoxicación daros cuenta que tenemos una paciente embarazada drogadicta que ha intentado varias veces dejar la droga y no la ha conseguido necesitamos un método alternativo y que sea más restricivo e incluso un poquito más agresivo esto a que nos lleva a descartar la opción 3 dentro de día y por consiguiente la opción 5 donde dice que todas son correctas teníamos un poquito la duda entre los pisos de reinserción las comunidades terapéuticas y el propio tratamiento hospitalario en las unidades de desintoxicación nos parece que quizás la opción 1 es la que más se adecua ya que para entrar en una comunidad terapéutica y en un piso de reinserción normalmente se recomienda que haya habido una primera fase de rehabilitación o sea que haya habido ciertos pasos previos de rehabilitación por eso esta pregunta que bueno muchos alumnos han dicho que es un poco conflictiva nos parece que dadas las características que la mujer está embarazada que hay cierta urgencia porque hay que consumir drogas y que hay intentos previos que no lo ha conseguido nos parece que la medida más agresiva que es ir al internamiento es la más correcta en este caso por tanto nos parece que la opción 1 es la más correcta en este caso la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 119 nos habla de la ley general de sanidad del año 86 y la correcta es la zona básica de salud esta pregunta es importante ya que a veces confundimos términos un poquito entre el área de salud y la zona básica de salud pero yo creo que con la cantidad de veces que nos han salido en los simulacros no hayamos tenido ningún problema para acertarla las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario que se responsabilizan de la gestión unitaria de los centros y de los establecimientos del servicio de salud de cada comunidad autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios que hay que desarrollar en ellos eso sería el área que es más global y luego tenemos las zonas básicas de salud que sería el marco territorial elemental para la prestación de la atención primaria de salud y que es la que nos preguntan aquí avanzamos un poquito porque estas de legislación no suelen tener mucho que comentar y vamos a ir a la pregunta 125 donde nos dicen que en el año 84 en España se inicia el proceso de reforma de la asistencia sanitaria con la publicación de ya sabemos que la ley general de sanidad no puede ser porque hay una pregunta anterior que nos dice que la ley general de sanidad era del año 86 por tanto claramente la vamos a descartar ¿verdad? la correcta en este caso es el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud pregunta perdón opción número 4 el comentario un poquito que haceros es que estas preguntas de legislación pues básicamente es un poco tener claro las leyes principales y el año en el que se producen sobre todo por no mezclarlas si puede ser un orden cronológico que en tu mente te lleve a un esquema mental y sepas un poquito cuáles son primero y cuáles son después no suelen ser especialmente difíciles pero hay que tener un poco cierto orden mental para responderlas en este caso este Real Decreto de 137 barra 1984 sobre estructuras básicas de salud es el que tendríamos que dar como correcto regula la creación y la puesta en funcionamiento de los centros de salud de atención primaria ¿vale? y también se definen los principios que rigen la atención primaria avanzamos un poquito en el examen cambiando un poquito esta parte de legislación y vamos a ir a la pregunta 128 y nos preguntan por un procedimiento para identificar problemas de salud que tiene que ver con el acuerdo de personas que tengan una información cualificada sobre la comunidad y vamos a ver como correcta la opción número 3 que sería la técnica DELFI y la técnica del grupo nominal comentaros que dentro del proceso administrativo en la fase de planificación existen varios métodos para la identificación de problemas se pueden dividir en cualitativos y en cuantitativos dentro de los primeros de los quali tenemos por ejemplo la técnica del grupo nominal el grupo focal la técnica DELFI el brainstorming la tormenta de ideas y luego el foro comunitario y luego como métodos cuantitativos podríamos tener sobre todo los indicadores y las encuestas por tanto nos parece que la más apropiada de las que nos dan aquí va a ser la opción número 3 técnica DELFI y técnica del grupo nominal la siguiente pregunta el caso clínico del señor LK de 52 años pregunta 129 vamos a dar como correcta la opción número 3 es una pregunta muy sencilla sobre los patrones funcionales de la salud debemos saber que hay 11 patrones y que en este caso no se expone en una situación en la que la persona implicada no consigue relacionarse bien con el grupo social por diversos problemas la duda podría estar en ese marco entre las opciones 3 y 4 la 4 sería comunicación pertenencia a grupos pero realmente esta opción no existe como tal no existe descrita como tal desde ahí sí que vemos claramente que la opción 3 rol relaciones es la que es correcta porque es la única que técnicamente podría ser este tema de los patrones así como los dominios y la diferencia entre uno y otro es muy importante en el EIR lo hemos comentado muchas veces patrones funcionales de salud dominios de salud la diferencia importante la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 130 donde nos dicen que una zona básica de salud ha habido un caso de gripe con 10 casos en el mes de junio ¿cómo se llama esto? bueno pues esto lo podríamos llamar una presentación esporádica ¿vale? le podríamos llamar una presentación esporádica diferenciamos un poquito las formas de presentarse la enfermedad en endémica esporádica epidémica y pandémica la endémica se define como aquella enfermedad que se presenta con una incidencia relativamente constante en una determinada comunidad diferenciamos a su vez eroloendémica hiperendémica meso y hipoendémica por otro lado la forma esporádica se caracteriza por la aparición de casos aislados ¿qué es lo que nos dan aquí? nos dicen que ha habido 10 casos en junio por tanto casos aislados forma esporádica la epidemia se presenta como un aumento en la incidencia habitual de una enfermedad en una comunidad dada y luego la pandemia que sería una epidemia que afecta a una gran importante a una parte importante del mundo prácticamente a una distribución mundial se podría hablar de una distribución mundial por tanto opción 4 correcta 10 casos esporádicos en el mes de junio opción 4 avanzamos un poquito y vamos a ir a la pregunta 137 donde nos preguntan por las medidas de prevención primaria de infecciones de transmisión sexual y nos dicen cuál no corresponde es una pregunta muy fácil la que no corresponde son las citologías cuando se hace una citología ¿a qué está enfocada? al diagnóstico precoz del cáncer ginecológico por tanto si estás diagnosticando algo no puedes estar evitándolo las medidas de prevención primaria siempre intentan evitar la enfermedad podrían ser los preservativos por ejemplo evitan el contagio ¿vale? o la transmisión del virus del papiloma humano que produzca un cáncer de cuello útero por ejemplo sin embargo una citología ya estás diagnosticando de forma precoz una enfermedad por tanto siempre será prevención secundaria pregunta que creo que no hayáis fallado porque esta sí que también la hemos repasado de diversas maneras durante los diversos simulacros y también nos sale en el tomo 3 cuando hablamos de un poquito salud pública ¿vale? creo que es bastante fácil la siguiente pregunta que vamos a ver la 138 es muy sencilla va a ser la pregunta 139 donde nos habla de Rubin y nos habla de cómo es la conducta materna después del parto en qué tres etapas se divide la correcta en este caso es la opción número 1 aceptación apoyo y abandono este autor Rubin en los años 60 bueno este autor es autora porque es una mujer observó que durante el postparto las mujeres tenían tendencia a repetir una serie de conductas y habló de una etapa de aceptación donde predomina la conducta dependiente que es la característica principal la mujer es muy dependiente de cualquier persona a su alrededor y de los cuidadores ¿vale? de una etapa de apoyo en la que la mujer empieza a adquirir independencia perdón independencia y empieza a asumir el rol y ese es el momento más propicio para realizar para realizar educación en la mujer y luego ya tenemos una etapa de abandono en la que la mujer adquiere la independencia y asume su nuevo rol de madre es una etapa de cambios psicológicos en la mujer fase de aceptación caracterizada por la dependencia de apoyo empezamos con la educación para la salud y de abandono que se caracteriza por la independencia y asumir el rol de madre la siguiente pregunta que vamos a comentar es la pregunta 142 nos hablan de una mujer de 32 semanas que se escucha el latido cardíaco fetal muy bien nos preguntan por una maniobra de Leopold para conocer el dorso del feto las maniobras de Leopold las hemos repasado un montón durante el curso son cuatro maniobras la primera maniobra lo que se toca es el fondo del útero ¿vale? el fondo del útero la segunda maniobra lo que se toca es los lados del útero enfocados sobre todo a conocer hacia dónde está el dorso fetal que es justo lo que nos preguntan aquí segunda maniobra la tercera maniobra se hace con una única mano y lo que se intenta es tocar la parte que está tocando la parte de la presentación fetal que está en contacto con la pelvis y la cuarta maniobra es la que se cambia de posición y con dos manos y mirando hacia los pies de la mujer se confirma el grado de penetración de la presentación en la pelvis por tanto nos preguntan por el dorso fetal así que claramente opción 2 correcta la siguiente pregunta pregunta 143 me ha alegrado un montón ver cómo el ministerio habla de un parto vaginal normal de baja intervención muy interesante esta forma de presentarla tenemos una mujer sana con un recién nacido sano ¿cuál es el mejor momento para iniciar la lactancia materna? muy importante sin duda en el primer momento en la primera hora de vida de las opciones que nos dan aquí la que más se adecua a la primera hora de vida es después del nacimiento ¿por qué? pues por dos cosas la primera porque en ese momento que es recomendable siempre que el niño esté en piel con piel con la madre el niño establece el vínculo materno filial ¿vale? por otro lado en ese primer periodo tenemos un aumento de las catecolaminas que tiene el recién nacido lo que hace que esté en un primer periodo de reactividad y que sea un momento ideal para que se ponga al pecho por otro lado el contacto con el pecho va a disminuir la ansiedad del niño y va a ir bajando poco a poco esas catecolaminas que os cuento por tanto toda la opción que fuera en el primer momento o en la primera hora de vida sería correcta de las que nos dan aquí sin duda la opción número 1 es la que tenemos que poner la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 145 donde nos preguntan por los cuidados en la mujer al alcanzar la menopausia yo creo que es bastante fácil la hemos visto un montón de veces durante el curso por un lado prevención de síntomas vasomotores sobre todo los sofocos aunque podría haber más pero sobre todo los sofocos y luego por otro lado síntomas a largo plazo sobre todo la osteoporosis ya sabéis que en la menopausia por la caída de estrógenos sale calcio del hueso y por tanto hay más riesgo de osteoporosis y por otro lado en la menopausia por la caída de estrógenos se modifica el perfil lipídico y aumenta el LDL y disminuye el HDL por tanto la protección cardiovascular que supone el periodo fértil se pierde y por eso la obesidad es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares eventos trombóticos fruto de ese cambio en el perfil lipídico por tanto las que nos dan aquí no ofrece ninguna dificultad opción número 4 sería la más correcta sin duda la siguiente pregunta que vamos a ver va a ser la pregunta 146 donde nos hablan de sugerencias a la familia sobre la alimentación del escolar ¿cuál nos sería recomendable? yo creo que es bastante fácil nos dice la opción 4 picar entre comidas para evitar tener mucha hambre en las comidas principales se recomiendan zumos enriquecidos hombre la obesidad es uno de los problemas más importantes más prevalentes y que más importancia se está dando y lógicamente tiene mucha relación con la alimentación en la edad escolar y en la adolescencia muy importante entre las recomendaciones que damos en la educación para prevenir esta obesidad estaría favorecer que las comidas sean compartidas con la familia evitar si puede ser que estén viendo la tele y centradas un poquito en la calidad y en la cantidad de lo que se come en vez de en otros medios como por ejemplo estar al móvil estar viendo la tele distracciones que permitan no ver qué se está comiendo es importante también establecer horarios súper importante el desayuno es fundamental cada vez insiste más en la importancia del desayuno hay un porcentaje muy importante de niños que van al colegio sin desayunar y está demostrado que un mal desayuno está relacionado con un bajo rendimiento escolar y con más obesidad al final porque come más al final durante el día tema del picoteo muy importante que es lo que nos preguntan aquí estimular comportamientos positivos como hacerle partícipe de la salud propia y de la gestión de las comidas y luego la importancia de variar alimentos y de insistir en la importancia que tiene comer frutas y verduras esto lo hemos visto nos ha salido bastante por ejemplo estaría en la parte de enfermería pediátrica en el capítulo 5.8 yo creo que no tiene ninguna dificultad la siguiente pregunta la 147 es muy fácil se refiere al aumento de post lógicamente un niño con diabetes lo que va a hacer es perder peso por tanto esa no tiene mucho que explicar la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 148 donde sale otro de los clásicos que se repiten año tras año en los exámenes 6 que es el tema de la bronquiolitis y nos piden cuál es la falsa en este caso la falsa es la opción número 4 que la etiología bacteriana produce síntomas más graves que la etiología vírica la bronquiolitis es una itis o sea una inflamación es una infección respiratoria grave más frecuente en lactantes aunque realmente puede darse en todos los menores de los dos años ¿vale? cursa con una obstrucción inflamatoria una itis como os decía de los bronquiolos importante esto de los bronquios terminales del bronquiolo con clínica también de catarro de vías altas ¿qué la produce? pues uno de cada dos el virus respiratorio sincitial una proporción muy elevada y luego en menor proporción pueden aparecer también micoplasmas adenovirus o virus para influencia pero ya mucho más mucho menos la etiología no están muy descritos casos la etiología bacteriana es algo bastante dudoso y luego el tratamiento como enfermedad vírica que es está enfocado mucho a los síntomas porque realmente es una enfermedad autolimitada que cura el sistema inmunitario del niño ¿en qué consiste portar un tratamiento sintomático? pues adecuada hidratación modificar el ambiente aislamiento respiratorio porque es muy contagioso ¿vale? y también puede requerir en algunos casos sobre todo los más graves oxígeno terapia broncodilatadores y corticoides pero eso ya estaríamos hablando de casos más graves la bronquiolitis hemos hablado un montón de ella durante el curso está en el capítulo 6.1 de enfermería pediátrica por tanto yo creo que es un tema bastante dominado la pregunta de 149 ha sido bastante conflictiva porque hay mucha duda de si este test de APGAR que nos proponen aquí sería un test de APGAR de 9 o test de APGAR de 10 pero esto no hay que complicarse en el examen es cierto que técnicamente podría en algunos sitios interpretarse como un test de APGAR de 10 cierto pero ¿para qué te vas a complicar la vida? si no te dan la opción 10 y te dicen test de APGAR de 9 con estado satisfatorio pues está claro que esa es la que más corresponde aunque luego dirás coño es que también podría ser un 10 cierto pero si no te salen las opciones por tanto la opción 3 es la que más claramente puede ser cierta la opción 5 no existe que es la otra que te va a hacer dudar y la opción 9 coño si con un 9 está deprimido mal vamos por tanto pregunta 149 a pesar de que es conflictiva y que podría estar mal se ve claramente que la única opción que puede ser cierta es la opción 3 estado satisfactorio con un APGAR de 9 vale la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 150 donde nos pregunta por las cual nos supone una respuesta normal en el desarrollo motor del niño en el primer año de vida y la que no corresponde sería la opción número 6 que hacia los 12 meses aparece el acto de correr es muy pronto que un niño al año corra es muy pronto normalmente cuando puede empezar a correr normalmente de los 15 meses en adelante incluso incluso lo más correcto sería decir de los 2 años en adelante es muy raro que antes comiencen a comiencen a correr si tuviera que decir una siempre pondría 24 meses para empezar a correr si me dijera 18 podría ser si en algunos casos podría ser pero es raro es muy raro al año desde luego si que no al año desde luego si que no porque en torno a los 12-13 meses cuando pueden empezar a deambular sin ayuda vale antes es difícil por tanto a los 12 meses correr si que es la que más falsa es de todas las que nos dan aquí la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 153 nos piden la respuesta correcta respecto al dolor en la infancia esta nos ha salido un montón de veces hemos insistido mucho en esta escala la escala de las caras se puede utilizar a partir de los 3 años opción número 1 correcta la hemos repetido un montón de veces y nos sale en la página 400 de la parte de la enfermería periátrica del manual la valoración y medición del dolor en la infancia es especialmente difícil en los niños más pequeños sobre todo en los neonatos ¿por qué? porque no hay forma de objetivarlo hemos comentado que en los niños meneros de un año incluso en los meneros de 3 años las variables conductuales y fisiológicas son las que más datos aportan ¿cuáles son las conductuales? pues principalmente el llanto ¿y cuáles son las fisiológicas? pues principalmente el aumento de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria son las que más datos pero sobre todo el aumento de la frecuencia cardíaca sin embargo de los 3 años en adelante es cuando ya podemos empezar a utilizar escalas y la escala más usada es la de las caras que es la de Wong Baker como muchas veces hemos insistido durante el año ¿vale? la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 154 nos pregunta ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no es propia de la deshidratación en el lactante? ¿pérdida de peso? correcto si pierde líquido va a perder peso fontanela hundida lógicamente la fontanela se abombará en casos de hipertensión intracranial o dirocefalias pero en este caso la fontanela estará hundida se quedará en mucosas como cualquier deshidratación y si hay una deshidratación hay menos volumen en el espacio intravascular menos sangre en el espacio intravascular y por tanto hipotensión la que no corresponde es radicardia ¿por qué? porque ante la deshidratación lo que habrá es un mecanismo compensador ¿vale? un mecanismo compensador que será la taquicardia por tanto opción 5 claramente la que no corresponde también podría haber pulso débil oliguria acrocianosis pero realmente bastante sencillo la siguiente pregunta que vamos a ver es la pregunta 155 donde nos hablan de otra cosa que hemos visto muchas veces durante el curso que es el desarrollo puberal por las escalas de Tanner por las escalas de Tanner ¿cuál sería la correcta en este caso? pues un nivel 5 corresponde con un desarrollo completo de la mama y del vello púbico que sería equiparable a las mujeres adultas es el máximo desarrollo posible por tanto opción 4 correcta yo creo que esta tampoco la vamos a ver fallado porque esta pregunta también nos ha salido un montón de veces esta escala de Tanner está en la página 374 del manual y durante el curso tanto en simulacros como en las clases la hemos repetido un montón la telarquia tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver con esta escala no entra dentro de esta escala ni tampoco la redondez de las caderas que casi es una estupidez podríamos decir como dato esas dos quedan claramente descartadas y con esto terminamos un poquito el repaso de las preguntas que nos han parecido interesantes de comentar de este AIR esperamos que hayáis sacado la mejor mutuación posible y bueno pues que hayáis recompensado todo el esfuerzo que habéis hecho durante el año estudiando vamos a intentar repasar ahora un poquito las preguntas que a nuestro parecer podrían ser impugnables e intentar razonar un poco por qué nos parece que pueden ser impugnables vamos a comenzar por la pregunta 87 donde nos habla del tema de la caída del cabello para un paciente una mujer que va a empezar con quimioterapia bueno para un paciente no habla de una mujer que va a empezar con quimioterapia el ministerio ha dado como correcta la opción número 4 prepararse para la pérdida y facilitar el ajuste que puede ser cierta sin embargo nos parece que la opción número 5 también puede ser cierta facilitar la elección de la peluca de color y estilo semejante antes de la alopecia de hecho ese es uno de los motivos que las sociedades contra el cáncer recomiendan de que se empiece a usar peluca antes de la alopecia porque una vez que el pelo se ha caído es mucho más difícil encontrar una peluca adecuada a las características del color que tenía del propio pelo vale y ya os digo que las sociedades contra el cáncer es lo que recomiendan por lo tanto a nuestro parecer esta pregunta resultaría impugnable porque podría tener dos opciones ciertas que podrían ser la opción 4 y la opción 5 ambas son justificaciones para empezar a usar peluca antes de que se caiga el pelo la siguiente pregunta que nos parece que podría ser impugnable es la pregunta 122 dice aquellas desigualdades evitables consideradas injustas en el acceso a los servicios de salud entre regiones o entre sus grupos de población en ningún país se corresponden con el término de en este caso el ministerio da por correcta la opción número 2 de equidad en salud se da por buena equidad pues un poquito según el glosario de términos de promoción de la salud que tienen un poquito que ver con la OMS equidad significa imparcialidad la equidad en salud significa que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar el término que se define en el enunciado es negativo y equidad es un término positivo la definición más correcta con la que se da aquí realmente corresponde con inequidad con un término negativo no con el término equidad que es un término positivo esta definición como os digo hace referencia a la inequidad en términos de acceso a los recursos sanitarios mientras que el término que se da en el glosario de términos de promoción de la salud la equidad hace referencia no al acceso sino a la distribución de las oportunidades como esta debe hacerse en función de las necesidades de los individuos las necesidades no aparecen en la definición nada por la pregunta por lo tanto consideramos que existe diferencia entre los dos conceptos que no permite responder de forma adecuada la pregunta y que para nosotros hace que esta pregunta sea impugnable la siguiente pregunta que nos parece impugnable es la pregunta 140 nos dice que el gasto cardíaco aumenta entre un 40 y un 50% durante el embarazo cuando los valores vuelven a la normalidad el ministerio ha dado por correcta la opción número 3 de 7 a 10 días después del parto sin embargo nos parece que para volver a la normalidad ese dato es muy pronto sí que es cierto que estos valores disminuyen y en la primera semana o 10 primeros días de vida el descenso es bastante importante eso es cierto pero no nos preguntan por eso nos dice cuando los valores vuelven a la normalidad y eso no sucede en 7 o 10 días los valores vuelven a la normalidad más tarde hay bibliografía que habla de que entre 3 y 4 semanas y hay bibliografía que habla de que en el puerperio que podría incluir hasta la sexta semana por eso de las opciones que dan aquí la que más correcta podría ser sería la opción número 4 al final del puerperio y por tanto consideramos que esta pregunta sería impugnable porque de ser alguna correcta sería la opción número 4 si dice volver a la normalidad quiere decir volver a los valores previos al embarazo y por tanto eso requiere más tiempo que 7 o 10 días la siguiente pregunta que nos parece impugnable es la pregunta 144 donde nos hablan de los métodos anticonceptivos y nos preguntan por qué cosas hay que tener en cuenta la correcta dada por el ministerio ha sido la opción 3 que es el tema de la inocuidad perdón y nos parece que la más correcta en este caso sería la opción número 4 que sería la motivación ¿vale? la motivación o condicionamiento sociocultural como el nivel de educación intentamos descartar un poquito para que veáis en qué va el razonamiento la opción 1 habla del índice de Pell el índice de Pell lo que indica es el número de embarazos que se presentarían teóricamente en 100 mujeres que usarán un determinado método durante un año por tanto esa es claramente incorrecta la opción número 2 habla de aceptabilidad que se refiere un poquito a la aceptabilidad del método que no tiene nada que ver con la ausencia de efectos colaterales como pone aquí los efectos colaterales o los efectos secundarios que puede tener no tienen nada que ver con la aceptabilidad que la usuaria tiene del método que va a usar por tanto claramente incorrecta y aquí entramos un poquito en el conflicto la opción 3 habla de inocuidad de un método que la inocuidad realmente no viene dada por la ausencia ausencia es que no hay de riesgo para la salud sino por elegir aquel método que menos riesgos tiene no existe un método anticonceptivo que esté absolutamente exento de riesgos para todas las usuarias sino que siempre hay que valorar en función de las características propias de la usuaria y los riesgos que tenemos y los métodos que hay cuál sería el que más minimiza esos riesgos así habla cuando habla de los criterios para la elección de un método ninguna restricción para el uso de un método anticonceptivo las ventajas tienen que superar a los riesgos teóricos los riesgos teóricos normalmente superan a las ventajas y es una circunstancia que representa un riesgo inaceptable para la salud número 4 que es cuando no está recomendado para nada el método ¿vale? opción 1 sí opción 4 la que no y 2 3 pesar riesgo-beneficio por tanto nos parece que esta opción la opción 3 no sería correcta como ha dado el ministerio la opción 4 motivación para valorar de forma adecuada la relación que se establece entre los atributos de un método y las necesidades del usuario debemos perfilar de forma adecuada aquellos aspectos que pueden influir en selección y en el manejo posterior por ejemplo es distinta la motivación en la pareja que desea simplemente espaciar los embarazos de aquella que no desea ninguna gestación bajo ningún concepto también se le dan información sobre el precio del método elegido así como el nivel de comprensión acerca del mismo finalmente es importante tener en cuenta las normas confesionales es decir la religión puede influir y tratar de ofrecer a cada usuario potencial el método que le permita una anticoncepción satisfactoria y de acuerdo a sus creencias por tanto nos parece que sí que es correcta esta opción la motivación los convencionamientos socioculturales y el nivel de educación sí que influyen claramente y sí que hay que tenerlos en cuenta claramente a la hora de elegir el método y la 5 la reversibilidad pues bueno esa se ve claramente que es falsa la capacidad para volver a recuperar la capacidad reproductiva al interrumpir el método esa nos ofrece mucha dificultad por tanto para nosotros pregunta impugnable creemos que la correcta es la opción número 4 no la opción número 3 la siguiente pregunta que nos parece impugnable es la pregunta 166 con cuál de los siguientes parámetros significa el concepto de fragilidad en las personas mayores y nos parece que al contrario del acabado del ministerio que da la opción número 1 como correcta no sería esa sino que realmente sería una pregunta un poquito ambigua que podría dar lugar a diversas definiciones a diversas opciones perdón el concepto de fragilidad ha sido definido a lo largo de la historia y se han usado distintos criterios para definirlo por un lado criterios médicos por otro lado más criterios funcionales pues las actividades de la vida diaria criterios socioeconómicos y por otro lado criterios de institucionalización en hogares de larga distancia sin lugar a dudas cualquiera de estos elementos es de riesgo para una persona mayor sin embargo es difícil poder estandarizar una definición operacional de este síndrome con estos criterios diagnósticos tan amplios por tanto consideramos que esta pregunta nos parece impugnable ya que como puede verse en el enlace que hemos dado para informar la pregunta todas las opciones serían criterios de fragilidad y no solo la opción 1 nos parece que es la pregunta más ambigua de todas las que aparecen en este simulacro y ya para terminar la última pregunta que nos parece impugnable es la pregunta 180 que nos dice que la calidad que se establece en la medida en que los pacientes experimentan una curación o mejoría en su puerto de esa salud y que es clínicamente comprobable recibir el nombre de calidad consideramos que aunque el ministerio da como acción correcta la opción número 5 demostrada esta definición es justo el concepto de calidad directa como ya salió en algún EIR anterior por tanto nos parece que en este caso la opción 1 es la que tendría que ser correcta mucha suerte y los que tengáis plaza adelante y a disfrutar hasta siempre en el tiempo hasta siempre la subsidiariedimiz vagina de baile un y lo mira entre b